Bueno, bueno, pues después de mucho tiempo estamos de vuelta con un nuevo vídeo de pinturillo Hacía ya años, ¿eh? Hombre, hombre, años no Menos TRIENIOS, TRIENIOS Bueno, estamos aquí, Fargan El chico, le llaman Fargan Brochón El chico de la brocha BG Goya, que también escribe muy bien El chico de la... Se dibuja mejor aún Y yo soy Willy Van Gogh Fargan, ¿estás intratable? ¿Esto qué es? Esto es un tío que va así andando Y de repente No para de tropezarse, no para de tropezarse Este, ¿vale? Esto es Fargan No, que veo, tío Lo he acertado ¿Pero por qué hablas? ¿No hables? ¿No hables? Es que no quería hablar, pero es que a ver cómo adivinas eso Si no te digo nada Se cae, claro, te lo hago cayendo Lo hemos adivinado al momento, Fargan ¿Y por qué esto lleva gorro? No entiendo nada, Fargan Lleva gorro para que no le dé el sol Que es calvo Vale, voy a intentar hacerlo Pero esto es complicado Tienes que estar muy, muy atento Vegetta es el peor dibujante que he visto, eh, la verdad A ver Cállate, Willy, cállate Uy, un punto, punto rojo Para claro Es que es muy difícil De hecho es que con esto tienes que imaginártelo Ah, fíjate que ha subido el gramaje Uf, el grosor, perdón Vegetta piensa muy bien lo que dibuja, eh Si el gramaje es que es importante, si ha subido el gramaje, eh Vale, si ha subido el gramaje No, es porque quiere colorear Ah, que le gusta Le gusta, bueno, es que De hecho, Vegetta creo que era el que se salía de la línea, ¿no? Llega un cuentagotas, eh Se salía de la línea, Vegetta, cuando era pequeño Bueno, Vegetta y yo somos uno Somos uno Sois uno Sin duda, créeme que eso es uno Porque Eso, ¿qué cojones es? Eso es una píldora Una pastilla Vegetta, ¿qué es esto? Eh, ha tardado, espérate Ha tardado en dibujar esto Eh, 30 segundos o 40 En dibujar esto Sí, sí, sí Vamos a ver, si queremos que el vídeo llegue a 10 minutos Desde luego, desde luego Vegetta Estás ayudando No podemos ir a la doble De hecho, yo me estoy dejando a posta Para ver si... Pero que si no llega a inventos Ponemos pantalla en negro al final Y ya está, Vegetta, no te preocupes Es lo que voy a hacer yo Es lo que voy a hacer yo en mi vídeo Que no ha llegado Yo tengo un pillancico en fondo Eh, bueno Si lo cantas tú Cápsula Cápsula, Farga ¿Alguna palabra al respecto? Eh, caca No, está bien hecha Es una cápsula Vale, esto es Esto es de crack, ¿eh? Uf, un perro Droga Vale Vale, vale, espera Buah, increíble Buah, increíble Buah, bueno, 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 bueno No me va a reír Que me saldrá peor Ah, que no era una mano No, no, no era una mano Yo también Vale Sí Bueno Ahí está Fargan como si es la que es de campo Bueno, bueno, bueno Y esto se enchufa Eso lo utilizaste tú en la reforma, ¿no? Muy bien Exacto Broca Eh, poca broma, ¿eh? Que lo habéis acertado los dos Eh, no, me llaman de Broca gorda Es que está muy bien dibujado ¿Dónde vas a parar con esa broca, tío? Es como un buey de hecho Pero bueno Eh, podrías haber hecho a David Broncano Lo hubiésemos pillado también Pfff Esa es la mentalidad de Vegetta Por eso Eh, creo que hayas girado Por eso Por eso es dificilito acertar sus Pero si era cápsula Lo ha adivinado Willy a los 10 segundos Vale, un momento ¿Por qué otra vez le toca a Willy? Eh, porque están decidiendo Que dibujo súper bien Vale, espera Esto no tiene que ver Acabo de dar cuenta Ah, vale, genial Gracias Se nota que estamos perdiendo tiempo Venga De hecho sí De hecho sí, mira Vale, y cuando queden Cuáles 60 segundos Empezar a dibujar Lo que te verdaderamente toca Willy, que dibujes, que dibujes Vale, pero por lo menos sabías Que era un niño, ¿ves? Vale Venga, ahora ha llegado lo importante Eh, atentos Vale, espérate Es que vais a tardar 20 segundos Es que no me va a llegar a 10 minutos Por vuestra culpa el vídeo Si es que Mira Eh, yo no quería No quería acercarlo tanto, eh Se está dando demasiado, eh Hombre, es que eso es un río, Willy Bueno Más que un río Más que un río También te puedes haber hecho Un buen atropello Hostia ¿Pero qué es eso? Es que Vegetta, de verdad O sea, ¿cómo sería esto un atropello? ¿Pero eso qué es? Sí, bueno Vegetta Que por eso nunca Desartamos tus dibujos Esto es lo importante Fargan Esto de aquí ¿Qué es esto? El río Un río Una mente abierta Fargan, open your mind Un arroyo Arroyo Madre mía Me decía Vegetta que dibujase un atropello Al arroyo te voy a tirar a ti, Willy En cuanto te vea, hijo Para que vea la diferencia Entre un arroyo y un río Pero si hubiese dibujado Si hubiese dibujado Un atropello Que te voy a... Una tortuga al lado Tú me lo hubiera identificado Sin lugar a dudas Vale, vale, vale Se viene Por favor Vegetta Dibuja bien, ¿vale? Pero tampoco es demasiado obvia Que tengas que llegar a... Pero tómate tu tiempo Que tengas que llegar a... Pero bueno Si puedes empezar con una línea o algo Para dejar ya... Tu imaginación No te lo ocurres mucho, ¿eh? Vegetta O sea, como siempre ¿Y ahora? ¡Vaya! ¿Qué es lo que has hecho? 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 ¿Un gusano? ¡Oh! Qué divertido ¿Te veía esto? ¿Ha sucedido algo, no? ¿Ha sucedido algo también? ¿De uno a otro? Aquí ha sucedido algo ¿Estaba así de pronto? Estaba claro lo que ha sucedido Estaba claro lo que ha sucedido A ver, Willy, que suele dibujar estas cosas ¿Pero qué es esto? Es un gusano, Willy Es el gusano de la izquierda Está decaído Porque nos ha comido su planta Su plantita Exacto Tú, Willy, cuando te levantas Por la mañana ¿Qué sucede? No sé ¿Qué es esto? No se sabe, Willy Es que es difícil Tienes que tener una menta abierta Y el culo abierto También Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿Se ha dicho el mismo tamaño? ¿Se ha dicho el mismo tamaño? ¿Se ha levantado y otro no? ¡Uno pequeño y otro grande! Pero puedes haber dibujado ¡Uno pequeño y otro grande! A ver, vamos a ver qué tenemos De verdad De verdad que malo Voy dibujando Si es que no puede ser Atento, eh Mira, voy a terminar rapidito Vamos a ver Si Farg ha adivinado tan pronto, Willy Mira, mira Porque sois de la misma edad y época Edad y época Y pongo sobre, tío Pero tío Es que estás furdo Hay que contar las letras, Willy Sobre A ver, cuando crezcas lo sabrás Bueno, sobre y carta tiene la misma letra ¡No seas padre! ¡Come las huevos, Willy! Pero que sobre y carta tiene la misma letra, es inútil ¿Dónde días dices? Si es que no sabe ni contar Ha tenido suerte, la suerte de Parguela Y ya está Es verdad que tiene la misma letra Por favor, otra vez, ¿no? Calla, calla Es verdad, tiene la misma letra Es que tiene más suerte que suerte Hay que contar las letras Se ha levantado y todavía me doble Vale, dos líneas Pero te ha quedado genial, la vegeta te ha quedado de lujo, la verdad Tienen que ser rectas Igual son rectas Igual la palabra es recta Son rectas Son tres líneas rectas Bueno, pues el famoso paso de cebra ¡Uy, no será una lila! No será esto ¿O es un chico con la camisa azul? Vale, vale, camiseta Playa, océano Vale, dibuja más Si, la camiseta está pillada, no la colores del todo Pero es camisa gruesa, eh Abriga, no estaremos en verano Tender, ¿te he puesto tender? Uy, pero cuenta la letra, Willy Tío, pero es que es que es que asco, tío Cuenta la letra Que asco dais Que asco dais, de verdad Que asco Vale, pues ahora he tocado a Farga, brochón Uy, que facilito esto Mira, esto es súper sencillo, eh Si no lo adivináis A ver si cuento bien las letras Eso, desde luego Es así Vamos, vosotros podéis Capilote Vegetta lo ha adivinado ¿Pero qué es eso? Está claro, Willy Si quieres te pongo una bolita de helado Que a Willy le gustan dos bolas Capilote, triángulo, cono Cucurucho Pero de verdad No me lo creo, tío Yo es que no hace falta escribir tantas cosas No, como el mono Es como se llama el mono de Vegetta Cucurucho ¿No? ¿No era así? A ver, eh Uf, aquí está complicado, eh No sé cuál elegir Cucurucho Eh, bueno, te dije solo Eh, no, no Tienes que elegir tú Porque es muy lento Hay que darle un Willy Juego Si me ha bugueado No puedo moverme Ojo que se ha bugueado el pinturillo, eh Es que tira mucho de plugin Tira mucho de gráfica Aprovecha el bug ¿Vale? No, no, no dibujes con mucha Con mucho aico No, si dibujas, dibujas tú Un muro de eso, claramente Vale Vale ¿Y qué tiene aquí? Una No será ¿Es una espátula? ¿Es un albañil? Lo es Es un albañil Pero haz contar las letras Alba... Podría ser albañí Albañí Pues es el famoso obrero Obrero No me estoy fijado en el mono Pero bueno Bueno No pasa nada Bueno, cantamos André, André 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 La madre Pero hay que decir Que Vigero tiene una suerte No va a acertar ni una Ya verás Es que lo sé Bueno, es que Dejad un buen me gusta Está claro Está claro No